Música De todo es que ha armado todo un conjunto de investigaciones que se venían realizando durante años y años y años y que moteaban todo el paisaje de Tibuanacú aportando determinadas informaciones, que nos hablaban de viviendas, nos hablaban de canales, nos hablaban de espacios públicos, políticos, religiosos, pero faltaba tener una imagen fija de todo el territorio y ver cómo esas informaciones se podían traducir en los sitios donde la gente vivía o los sitios que la gente hacía sus rituales o todo este tipo de cosas. Y eso es lo que hemos conseguido, hemos conseguido una foto fija del sitio histórico de Tibuanacú con toda esta información. Música A partir de la información de satélite, que no la del dron, sabemos que estamos hablando aproximadamente de un sitio intramuros de unas 650 hectáreas. O sea, es enorme, es enorme, es enorme. A la vista del público no sé, no le puedo decir, pero calcule un 2 o un 3% de elementos que están visibles y el visitante puede conocer. Música Música Música